Esto es Imagen Empresarial, y mire, ayer se dio a conocer que una fintech mexicana, Cobalto, pues estará llegando a Nasdaq, justamente a través de una oficción con una empresa estadounidense, con una entidad estadounidense, y para hablar de ello me da gusto saludar a David Poritz, el CEO de Cobalto. David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ya no sé si decirte David o David, pero como tú prefieras, supongo que David. Y bueno, cuéntanos, primero cuéntanos qué es Cobalto. Bueno, hola Rodrigo, buenos días. Cobalto es uno de los líderes en el sector de crédito a las empresas pequeñas y medianas en México. Somos el primer fintech que ya tiene un banco regulado, pues ofrecemos una solución multiproducto a las pymes, también servicios bancarias y también servicios de planeación financiera para ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones. Leí ayer que el próximo año estarían buscando colocar hasta, o sea, tener una cartera de crédito de 400 millones de dólares. Actualmente, ¿cómo está su cartera de crédito? Vamos a terminar este 2022 con una cartera de arriba de 5 mil millones en cartera, creciendo cada año más o menos entre 40 y 50 por ciento. ¿Y cómo nació? ¿Hace cuánto que nació Cobalto? Y de hecho, ¿por qué lo pusieron así? Bueno, nací Cobalto en 2015, fundó la empresa con mi socio, el otro cofundador, Alan Apok, que es mexicano. Alan y yo nos conocimos hace, bueno, hace más de 10 años en la universidad y vimos la gran oportunidad para apoyar a las pymes en México a través de servicios financieros digitales, ¿no? Claro. ¿Y Cobalto? ¿Por qué el nombre? Pues bueno, antes la empresa se llama Credit Justo. Sí, me acuerdo. Muchas veces lo conocen la empresa como Credit Justo. Y en esa época no teníamos un banco y sentíamos que hoy en día nuestros servicios, pues ya pueden tener un mayor impacto no solo para microempresas, pero también para empresas pequeñas, medianas y por eso decidimos cambiar el nombre para atender un mercado mucho más amplio. Claro. Y digamos, desde 2015 a la fecha, ¿qué área que no estaba, supongo yo, atendida, porque eso ha permitido que ustedes crezcan y prosperen? ¿Cuáles son los aspectos que no cubría el sistema financiero tradicional? Bueno, yo creo que históricamente en México obviamente hay más o menos 50 bancos y esos bancos han enfocado con empresas más grandes y también obviamente con el consumidor, pues vimos una gran oportunidad y una gran necesidad para apoyar las empresas que están incluso un poco más pequeñas, que tienen más track record crediticia y ofrecerles productos de varios tipos, ¿no? Arrendamiento, crédito simple, factoraje, muy pronto una tarjeta de crédito y también servicios bancarios. Y para juntar esos servicios una sola oferta, está creando un valor agregado para las pymes. Claro. Ahora, cuéntame de la parte de arribar al Nasdaq, ¿cómo se da la fusión con la empresa sobre todo? ¿Y cuál es el esquema, si nos puedes contar, un SPAC que aquí en México no es tan común, pero que en Estados Unidos pues ha estado en boga relativamente en los últimos años? Cuéntanos de esa parte, por favor. Sí, bueno, Cobalta ya lleva, bueno, casi dos años en un proceso para preparar la empresa, para estar listo, para estar listado y para ser una empresa pública, ¿no? Esta no es una decisión que decidimos tomar a un día o al otro, ¿no? Pues para ya tener todo listo, los estados habitados, todo eso toma mucho tiempo, ¿no? Yo creo que antes que nada es importante reconocer que hemos invertido mucho tiempo en eso, justo porque sentíamos que hay una oportunidad grande para tener la empresa listada en Estados Unidos y abrirnos a un nuevo mercado de inversionistas públicos, ¿no? Pues después de mucho tiempo, por fin ya estamos listos para hacer eso y la verdad hemos recibido mucho apoyo de inversionistas locales, mexicanos y también inversionistas internacionales en Estados Unidos y Europa. ¿Y qué papel juega la fusión en esto que ya venían trabajando desde hace dos años? Bueno, un SPAC es una entidad que ya está listado en la bolsa de Nasdaq y a partir de, bueno, en los próximos meses vamos a terminar la fusión entre Cobalto y el SPAC, que es una entidad que ya está listado en Estados Unidos y después de eso Cobalto va a convertirse en la empresa listado en Estados Unidos. Así funcionan los SPACs. Claro. Y Live Capital, digamos, ¿de quién era o cómo funcionó? Ustedes primero la formaron allá en el contexto del SPAC o ¿cómo se da esta parte? Sí, sí. En los principios de este año, Live lanzó su segundo SPAC en Estados Unidos y, bueno, Live como un líder en el segmento de Private Equity en México, obviamente tienen mucha experiencia local y decidimos que era un super fit para nosotros, para ir con ellos como un socio alistarnos en Estados Unidos. Pues sentimos muy felices para estar con ellos y sentimos que hay una gran oportunidad en el mercado mexicano. Y cuando se habla de fusión, es decir, es, digamos, el vehículo, bueno, nos lo estás diciendo, para poder lograr, digamos, estar listado en Estados Unidos, pero esto quiere decir que ellos adquieren una participación en ustedes, en Cobalto, eso por un lado, y dos, si el management, la dirección, la gestión de la empresa la llevan ustedes o entran, digamos, nuevos miembros al Consejo de Administración ni directivos, etcétera, o simplemente es el vehículo, ¿cómo está esa parte? No, bueno, Alan y yo, como los co-CEOs o los co-fundadores, lo vamos a seguir liderando, dirigiendo la empresa, como estamos haciendo hoy en día, y ya llevamos como siete años en eso. Obviamente el sponsor, en este caso el SPAC, va a aportar un Jackson importante de capital para que podamos ya, este, seguir atendiendo este gran mercado y ellos van a tener un puesto en el board, en el, en este, al lado de nosotros. Claro, y en ese contexto, ¿cuánto capital esperan levantar? O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo que están planteando? Sí, vamos a recibir, este, muy pronto, este, después de este anuncio importante, una inyección de capital de alrededor de 30 millones de dólares del sponsor de LIV. Hemos levantado en los últimos meses otro 30, y en el SPAC de LIV hay 100, hay más o menos 114 millones más, pues podemos tener la capacidad de levantar hasta 114 millones más. Pues la verdad es una oportunidad importante, una inyección de capital posible en la empresa, significativo. Claro, ahora, en algún punto, cuando empezaron a visibilizar esta posibilidad hace dos años, que nos cuentas David, pensaron en el mercado mexicano, porque llama mucho la atención, ¿no? Una empresa joven como ustedes, potente, tecnológica, pues podría haber encontrado tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en Viva, ¿exploraron eso? ¿Y cómo fue eso que los llevó a la decisión de estar ahora, más bien, pensando en Nasdaq? Sí, llevamos, pues, 7 años construyendo esta empresa, apoyando a las pymes aquí en México, y hemos levantado una cantidad significativa de capital, más o menos 80, 90% de esta capital históricamente viene de fondos americanos. Bueno, yo nací en Estados Unidos, mi socio Alan es mexicano, pues tenemos un balance, bueno, un mixto interesante de capital mexicano local y también capital internacional. Pues hemos recibido mucho apoyo de fondos americanos, pues decidimos hacerlo ahí, pero estamos muy abiertos también en el futuro, también para explorar oportunidades locales. Pues sentimos que Cobalto puede jugar un rol, pues, importante para las pymes. Este, cada vez hay menos acceso a capital en el mercado mexicano, y sentimos un jugador como nosotros, pues, puede ser un motor positivo para la economía mexicana. Claro, pero podría estar en la mesa, digamos, pensar en que hicieron un listado aquí en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, o sea, eso es una posibilidad. Podría ser. Hoy en día, obviamente, este anuncio es para estar listado en Estados Unidos con un partner local mexicano, pero obviamente en el futuro estamos muy dispuestos y abiertos también a explorar eso, ¿no? Claro, sí, sin duda interesante. David, debo hacer un corte, te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más, porque es una historia bien interesante la que ustedes han construido, sobre todo creo que, y me generan mucho entusiasmo las fintechs, y sobre todo una como ustedes, porque, pues, ayudan a uno de los objetivos clave que tiene México, que es la inclusión financiera, que eso ayuda a prosperar a las empresas, pero además, pues, también el valor que van generando como jóvenes de esta entidad, y sobre todo, bueno, pues, eso yo creo que es muy estimulante para muchos que nos escuchan en el país. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Estoy esta mañana entrevistando a David Poritz, el CEO de Cobalto, esta plataforma, justamente de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, que está arribando a Nasdaq. David, ¿cuándo estaría ocurriendo la operación para que ya estén en Nasdaq, en esta fusión con Leaf Capital, a través de un SPAC? ¿Cuándo se estaría dando? Sí, bueno, depende mucho de los tiempos regulatorios. Este, ojalá, este, para finales de este año, principios del siguiente, pero otra vez, este, depende de, este, los procesos regulatorios, este, en México y Estados Unidos. Claro. Y en la parte de México, ¿qué implica? Es decir, ¿cuál es la parte regulatoria que hay que salvar de este lado? No, bueno, como, este, como banco mexicano, obviamente somos una entidad regulada, y eso implica una comunicación, este, importante, siempre con el regulador. Y, pues, obviamente hemos mantenido una relación importante con ellos y sentimos que, pues, estamos en un muy buen estado. Ahora, ¿cómo has observado el cambio de los primeros años, 2015, 16, 17, en términos del financiamiento para pequeñas y medianas empresas, con respecto a lo que estamos viendo en el panorama 2022? Sí, yo creo que, bueno, es una pregunta muy interesante, pues, este, los bancos tradicionales y los sofomes, hemos visto varias olas, ¿no? Este, donde sube, este, el acceso a capital y después baja, y depende mucho del momento en la economía, ¿no? Y justo por eso sentimos que Cobalto puede jugar un rol importante y un rol estable para siempre estar aquí en el mercado colocando, ofreciendo servicios financieros. Pues, muchos de los bancos y las otras instituciones, este, es muy común que cambien mucho su estrategia, este, con las pymes. Pues, nosotros y nuestro negocio es 100% enfocado en pequeñas y medianas empresas. Y nuestra visión es siempre estar aquí en México para apoyar a las pymes, este, y no, este, y esa estrategia no va a cambiar dependiendo del momento en la economía mexicana. Ahora, ¿qué ventajas les trajo cuando adquirieron al banco? Que eso fue, pues, todo un hito, de hecho, en la cuestión de emprendedor mexicano. ¿Qué ventajas les dio eso y cómo ha funcionado esa decisión? Sí, bueno, históricamente los fintechs o las, los startups, este, son reconocidas por su rapidez y por su flexibilidad y por su proceso ágil, ¿no? Pero normalmente pueden ser una opción caro, este, cara para las pymes, ¿no? Y en el otro lado, los bancos a veces no son, no son tan rápidas, pero también tienen un costo menor, ¿no? Pueden ofrecer un producto de, este, de, con un costo menor. Nosotros hemos fusionado los beneficios de ser un startup, de ser un fintech o de ser una empresa de tecnología, como la rapidez, agilidad, con el costo de un banco. Pues, sentimos que ahora tenemos una oferta que mezcla todos los beneficios, es de una empresa tecnológica con todos los beneficios, es del costo de un banco. Y en esa parte, ¿cómo fue la función en términos de, pues, la banca tradicional? Es decir, eso tiene que ver que, digamos, a través de ello ya tuvieron una cierta regulación, etcétera, que eso es una parte muy importante, pero como decías, la flexibilidad, la velocidad de una fintech, ¿cómo fue ese entramado cultural entre las dos? Pues, el fit, digamos, entre los dos al principio. Y, sobre todo, ¿qué tanto, pues, fue la parte regulatoria? Y, ¿qué tanto también la experiencia del banco que compraron? Sí, obviamente, este, comprar un banco implica que ese banco, este, tenía todos los procesos adecuados, este, en la parte de cumplimiento, etcétera. Pues, hemos aprendido mucho en el último año, también hemos innovado mucho, y sentimos que hemos llegado a un punto de balance importante, donde podemos mantener, este, obviamente, toda la parte de cumplimiento, que es lo más importante, pero en la misma vez, hemos incorporado y hemos recibido mucho apoyo para incorporar mejores procesos, procesos más rápidos, procesos más eficientes, para salir con una entidad, un banco, Banco Cobalto, que yo, ojalá, implica la nueva generación de los servicios financieros en México, ¿no? Y creo que hemos vivido un mercado, un momento muy interesante, donde tecnología está jugando cada vez un rol más importante en temas de inclusión financiera, y, ojalá, nosotros podamos jugar un rol importante en este cambio. Ojalá, si sea. Por último, preguntarte, David, ¿cuándo estimas que estarían sacando su tarjeta? Este, muy pronto, este, ojalá, en los siguientes meses, vamos a tener la, este, esta tarjeta Cobalto en el mercado, y creo que va a ser un producto bastante interesante para las pymes mexicanas. Gracias, David, enhorabuena, y, pues, lo seguimos, su historia, ojalá que por acá nos volvamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí escuchamos a David Poritz, el CEO de Cobalto.